Continuamos con la información Agustín y nos vamos a las colonias de verano que inauguraron ayer en toda la provincia de San Juan, en todos los rinconcitos hay una colonia de verano y algunos departamentos, atención, están colocando transportes públicos para poder acercar los chicos desde sus centros cercanos a sus viviendas hasta los campings que se están realizando. Uno de ellos es, por ejemplo, Santa Lucía que ha dispuesto movilidades, mira, escuchá, a las 7 y media de la mañana parte la movilidad, así que a las 7 en punto los chicos tienen que estar ahí, las colonias comienzan a las 8 de la mañana y dos lugares tiene Santa Lucía para realizar la colonia teniendo en cuenta que tiene que haber pileta, ¿no? Uno es el camping de Don Bosco y además el club Amancay. Vamos a ir a ver dónde está Fede porque hoy se fue, creo, ¿se calzó los cortos? Me parece que todavía no lo ha hecho, pero ya le vamos a decir, mirá, Fede, ya si mañana vas a irte a otro camping, andate ya con un pantalocito corto. Vamos entonces a tomar contacto con Fede Gómez que está en las colonias de verano de Santa Lucía. Colonia de verano, pero ahora nos venimos para el lado de Santa Lucía, vamos a ver qué tal comenzó el veranito para los chicos y para los adultos mayores. Estamos acá con Carla que nos va a contar un poquito la actividad del día de hoy, contame un poquito Carla, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Sí, estamos realizando una actividad para que los chicos tengan una bandera que los represente, vamos a elegir un nombre para el grupo y los chicos en la bandera van a colocar las manitos, están pintando las manitos y van a poner todos sus nombres. Bueno, vamos por ahí, ¿dónde están los chicos con las manitos? Mirá, por acá, por acá, por acá, fíjate, vamos con Carla. Hola, amiga, ¿cómo les va? ¿Puedo decirle? ¿Todo bien? Ay, ay, tímida, es tímida. Mirá, acá estamos. Nati, presta a ver. ¿Qué quieres? Estamos poniendo las manitos, fíjate, aparte de las actividades que hay. Esta es una de las mesas, la otra mesa también lo mismo. Sí, no, los vamos cambiando de lugar y vienen todos a pintar acá para que no manchen gustan todos los pies. Perfecto, bien, y están todos invitados, por suerte, mirá, fíjate ahí los nombres, Rodrigo, Martina, Mara, Alma, me encanta. ¿Y esta actividad es toda la mañana? Por supuesto, todos los días van mareando las actividades en general. Sí, hoy han estado los chicos haciendo actividades deportivas, han estado jugando a fútbol, a handball, y ahora estamos haciendo esta actividad mientras esperamos una charla que vamos a tener. ¿De qué? De medio ambiente. Medio ambiente, perfecto. Y esto, perfecto, y en este caso todos los chicos, bueno, vemos que hay gente de diferentes edades, acá se confluyen los chiquitos, los chiquitos con discapacidades diferentes y también los adultos mayores. Claro, no, solamente el grupo con discapacidad. Con discapacidad. Con discapacidad de todas las edades. ¿Cuántos son más o menos? Tenemos inscriptos 61 alumnos y bueno, están asistiendo sobre 40, 45. Perfecto, claro, depende del día, depende de la... Sí, sí, por supuesto. Bueno, buenísimo, entonces la actividad de acá en lo que es el camping de Don Bosco. Fíjate ahí está. Hola amigo, ¿todo bien? Hola. Mirá. Y una alegría terrible acá todos, por supuesto, fijate. A punto de poner las manos en la masa. Mirá, no, las manos en la... Mirá, ahí está. Mirá, fijate. Estamos marcando todo. Muy bien. Marcando. Póngale el nombre. Allá, mirá, a los que habíamos pintado, porque si no se me van a enojar. Mirá, ya estamos a punto del baile. Ajá. Claro, a punto de bailar. Mirá qué lindo que está acá en el camping de Don Bosco. Peñero, ¿cuántos cumple usted? Los he cumplido el primero de enero, 90. ¿Cómo hace? Yo pregunto a todos. ¿Cómo hace para cumplir el primero de enero? ¿Porque no tiene regalo para él? ¿Tiene regalo para la familia? Lo suyo, ¿o no? Eh, me hicieron una fiesta muy linda. Jajaja. ¿Y ahora disfrutando acá? Sí, sí. ¿Pero le ha cantado el feliz cumpleaños a los chicos o no? Lo cantemos de vuelta. ¡Dale, vamos! Mirá. Antonio, para nosotros los más jovencitos, que me digas, viste, porque por ahí uno piensa, che, viene ajuste, que no sé, que la mañana, que pasado, que me anda el wifi o no. Bueno, ¿qué nos podés decir como augurio para este año? Yo soy una persona convencida, pero no de hoy, sino de muchos años. Estoy consagrado al inmaculado corazón de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. He hecho cursillos de cristiandad, he ido a la casa de Betania a dar rollo y así se le llama. Y soy muy feliz, hace 14 años que he perdido a mi compañera, después de 54 años he casado. Claro, toda una vida. Todos eran enamorados de su joya de oro. Y dije yo, no, se lo saco y ya había fallecido. Se lo saco disimuladamente, me lo metí. Me lo metí ahí, no me lo puedo sacar nunca. Estaba fundido. No ven que está en mal lugar, pero está en buen lugar porque me acompaña.